¡Suscríbete! No es lo que se dice, solo es lo que se intuye No es una estructura, sino la forma en que fluye Si no hay rigidez, pues no hay fallo Digo lo que quiero cuando hablo y cuando callo Sin que nada me influya, salvo el datebuya Porque esto se acaba y ya te llegará la tuya Esto no es New York, está más pegado a las almanjallas Gitanos y fallos, estilo canalla, cantan aleluya Los veo desde la atalaya, parece un cuadro de Goya Una joya de Manuel de Falla, grana dejo huella Y yo que fui la última de los gomellas Hice de ellas más metralla También fue un suya, porque yo era muy mía Con mis manías y sus malas follas Si que nada, despedía y volver a volver a empezar Despedía y volver a empezar Y mi amor falla, que la cabeza me estalla Y que no me vaya a rayar, porque ya es lo que me faltaba Tú dame, coba, quilla, yo te doy duro A tres pesetas, pillo las chilabas y pa' Marruecos Bum, bum, metele galla, aprieta Esta dejó demasiada discoteca, checa Si solo veo esquiroles desde chica Normal que me pareja, normal que se le explique Te echa le pique A ti te va la competi y a mi que me pierde el palique Así que, si te abro mis diques Sabrás como sé maniobrarte la psique Yo solo sé hacerlo en un sentido Mira, canto como un almendro en primavera Ni bien ni mal, eso sí, siempre a mi manera Ni aquí ni allí estoy, donde mucho más quisiera A mi me va el anonimato y la luz tibia Y las reuniones en la hoguera con toda mi familia Una vez más, donde quiero, pintando luciferes en las noches de vigilia Porque el amor no mueve el mundo, lo mueve la envidia Y me la resbala tanto que ya parezco una anfibia Me duele tan poco que solo escribo comedia Cuéntame otra vez la de tu boca con mis medias Porfa, quiero ser tu golfa Quiero ser tu hambre, tu miseria, tu nesnufa Quiero ser tu mar, tu montaña, tu bruja Déjalo adorarse ahí un ratito pa' que cruja Esta riego empuja, lo parte Esa nena es una fenómena, como diría Descartes Esa nena es poesía, como diría Recker Esa nena es mía, dirá orgulloso, mi padre Que mata lo que yo diga Que mata lo que tú entiendas Que mata lo que yo diga Somos agregados de mentiras y leyendas Somos agregados de mentiras y leyendas Agregados de mentiras y leyendas Somos agregados de mentiras y leyendas Agregados de mentiras y leyendas Altyazı M.K.